Se la va a coger, vamos. Se han enfrentado a dos. Algo ha pasado, se han enfrentado, ¿vale? No se sabe si es una yegua y un... Mira, aquel es un caballo, desde luego. Y aquella, y aquel... Me parece que va a coger... Y ella aquí está como una gata amarilla, mira. El argarta, se ha dejado este palante. Ahora va y el otro. Y como sigue así. Mira, la ha metido una patada, la ha visto que la ha metido una patada. Es ya que... Hostia, que se la ha querido coger. Claro, una yegua, eh. Míralo, mirad, una yegua. Mira, mira qué arte, cómo se ha quedado. Se ha quedado muerto. Mira, mira, llorando y todo como se la caiga un poco. Qué bonito, el amor, hijo, el amor zarvado. Uy, qué pata la ha metido, Rafa.